un hombre, te hablo desde la prisión, una voz, te soy sincero, una historia, he pasado por las calles que vivimos, Wilson Manjoma Saojo Amigos y amigas de AZ Radio Latina, aquí estamos con lo prometido, uno de los grandes que visita por primera vez el desierto de Arizona, él es desde Cali, Colombia, Wilson Manjoma Saojo, Wilson, bienvenido. Muy buenas noches para todos ustedes a través de AZ Radio Latina, la salsa que se impone aquí en Arizona, para mí es un placer Carlos que me hayas invitado y poder estar en esta conversatoria prácticamente, de aquellos que no conocen la carrera musical de Wilson Manjoma que está apareciendo ya casi en los 45 años, parece mentiras como pasa el tiempo, cuando empecé mi carrera con la orquesta del maestro Julio Ernesto Estrada en la ciudad de Medellín, al lado de Joey Arroyo, Eufami Molina, Piper Pimienta, y poder haber logrado prácticamente unos éxitos que se han convertido en clásicos de la salsa colombiana a nivel mundial. Se me pone la piel arrosuda escuchar esa voz inconfundible, una voz tenor, que la han catalogado tenor, ¿verdad? Sí, es una voz empírica prácticamente y propia que nace de las entrañas de mi madre, prácticamente a los 11 años ya yo ya hacía esos primeros pininos en la ciudad de Cali como bailarín, empecé en Juanchito. ¿En los griles? En los griles, bailando, bailando sin... Y no cantaba. Y no cantaba, no cantaba, pero lógicamente después fui como como metiéndome en el cuento de la música porque esperaba a mi mamá, mi mamá trabajó en una empresa y que a las 11 de la noche el bus la dejaba en un sitio y en ese sitio había un gris que se llamaba Nuevo Mundo en la ciudad de Cali. El Nuevo Mundo abordó muchos artistas. En aquella época yo te puedo enumerar a Pere Goyo y su combo bacanada que venía de Buenaventura con Marquitos Micolta. Ahí también conocí a Máximo Rodríguez de Panamá, un bajista cantante. Yo creo que Óscar de León tuvo que haber visto este caballero porque exactamente igual cantaba y tocaba el bajo. Como Óscar de León. Máximo, Máximo Rodríguez de Panamá. Y así Alfredito Linares, también lo conocí ahí, Willy Vergi. Y ahí fue donde fui haciendo mi carrera porque comencé a escuchar a aquellos caballeros. Y una noche falló como alguien ahí en la orquesta de Los Supremos donde cantaba Piper Pimenta Díaz y tenía un amigo llamado Venturita, loquito, que siempre estaba. Y me impulsó a que me subiera esa noche allá porque no tenían cantante. Y canté un tema llamado de Picón de Rodrigo con Pacheco. Escuchaste la esencia del guaguanco. Empecé a cantar esa canción empíricamente y lógicamente mi mamá no me vio esa noche. Y Ventura le dijo, ¿sabe quién está cantando allá? Ese es Wilson. Pero ¿cómo así que Wilson? Sí, porque él no vino el cantante? Y así empezó esa historia conmigo. Estamos hablando con Wilson Manjoma desde Cali, Colombia. Pero me contaron que está viendo usted en Barranquilla. Bueno, en Barranquilla prácticamente yo me asenté hace más o menos unos siete años, a pesar de que antes había estado allá. Allá nació Cristian Alberto en la época del noventa. Y ahora nace Salomé que ya tiene seis años. La niña de sus ojos. La niña de mis ojos, sí. Porque cuando desaparece Álvaro, se muere, yo voy a Barranquilla. Y antes de eso había tenido un llamado de Álvaro pidiéndome que cuando él fallara, que tenía que aterrizar en Barranquilla porque la verdad es que gozo de una gran popularidad en esa tierra. La música se escucha bastante allá en Barranquilla. Contaba de su mamá, ¿no? Mi mamá es Neda Hill, una guerrera luchadora, en una historia que empieza porque ella trabajó para un gringo, un holandés, que no lo puedo olvidar, Peter Gander Mander. Esa persona nos ayudó demasiado y quiso llevarnos a Holanda. Como no se dio porque teníamos a mi hermano Henry, que estaba en Tumaco con mi papá, mi mamá no ha cedido que nos fuéramos para Holanda. Tengo un hermano, Hermes Manjoma, cantante también, compositor de la ocupación, la orquesta La Ley, también tremendo músico. Y Henry, que es un melómano, Henry Manjoma. Y Wilson, que es el mayor de la casa. Cuando hablamos de Wilson Manjoma, para todos los oyentes, de pronto que no conocen mucho su carrera, su carrera profesional de 45 años, en México y en algunas partes de Centroamérica, cuando hablamos de Wilson Manjoma, nos susurra al oído el nombre de Ernesto, de Julio Ernesto, Fruco, el de Fruco y sus tesos, igualmente el yo de Arroyo, y viceversa. Ustedes son un sello que identifica la salsa colombiana, ustedes estrés. De verdad que, bueno, eso no pasaba ni por mi mente, es más, yo nunca pensé que ni Dios me hubiera prestado el tubo, la garganta, una garganta con un tono muy raro, de verdad, porque es un tono que sube, baja y único, único, porque ahora, en este aterrizaje de mis 45 años, cuando yo me pongo a analizar lo que ha pasado a través de los temas que se han hecho clásicos, donde está mi voz plasmada, y digo, pero cómo ha podido suceder todo esto, a través de todos estos años, y no pasar de moda, porque creo que estoy en el momento más importante de mi carrera. Yo tengo uno de los clásicos más importantes de la música latina, es El Preso, un tema de Árvaro Verázquez, que ya desapareció como compositor, y ese tema llegó a mí, ese tema era para mí. Cuéntenme un poquito del Preso, devolvámonos en el tiempo, ¿cuándo fue la primera vez que usted dijo, mire, esta es la canción que usted va a cantar, El Preso, ¿usted qué dijo? Carlos, antes de llegar al Preso, antes de llegar al Preso, lógicamente que yo, mi carrera empieza con Tú Sufrirás, Tú Sufrirás, Tú Sufrirás, es el primer tema que yo trabo con el maestro Julio. ¿Y es de autoría suya? Sí, pero en un examen, en un examen, es el examen que hace Julio Estrada a Wilson Manjoma, porque cuando yo llego a Medellín, ya había estado Eufamil Pimienta Díaz, el cantante Buscándote, Las Caleñas son como las flores. Imagínense ustedes, él se abre de fruco porque quiere formar su propia película y comienza con la Team Brother, pero buscan los reemplazos y llega José Álvaro Arroyo, Joy Arroyo de Cartagena. Ya encuentro yo un disco que está cocinado, llamado Ayunando, pero el examen de Julio Ernesto Estrada es cuando Dagoberto me lo presenta, nos vamos para Medellín desde Cali, cuando te digo que estaba en el Nuevo Mundo, Dagoberto se da cuenta y me dice, vámonos para Medellín, le dice mamá, me voy a llevar a Wilson para Medellín, nos vamos en bus de Cali a Medellín, y cuando entro al estudio, conozco a Julio Ernesto Estrada, una persona totalmente corpulenta, grande, sí, peludo, un chaleco, un señor paisa, exactamente, y me dice, bueno Wilson, que no, algo que tengas, que tuyo, me dice, algo que tengas, que te haya nacido, y bueno, no sé, explote con, tú sufrirás. ¿Y la inspiración dónde salió? Bueno, la inspiración de pronto es muy melancólica, porque es algo que habla como de un despecho, algo así por el estilo, de igual manera se maquinó el tema y lo comenzamos a disfrutar, él me ayudó en ciertas partes, y grabé, tú sufrirás, el tono de la voz, te soy sincero, tú no lo fuiste, has traicionado mi corazón, oye, qué tristes son, no desengaños al corazón, y se hace esa canción, yo la grabé, sin pensar que eso pudiera ser la entrada para estar en la orquesta de Fruco, usted es eso. ¿Y entró? Grabamos el tema. Sí, dijo Fruco, sí, señor, ese es. Ese es el tema, ese es el tema, pero Wilson, en este LP, quiero que compartas un tema que ya lo tengo listo, y me gustaría que cantaras la primera parte tú, y la otra parte la hace Álvaro José, se llama Mosaico Santero, y hacemos Mosaico Santero, para unas trompetas muy bonitas, y el tema quedó muy espectacular, ya eran dos temas, el tercer tema también viene ahí, llamado Lamento del Campesino, un tema también cubano, que te digo, Julio Ernesto comienza a hacer música cubana, al estilo del maestro Julio Ernesto Estrada, porque esa era música, se hicieron muchos temas cubanos, en las primeras, en las primeras grabaciones, en las primeras grabaciones se hicieron temas cubanos, pero después, cambia Fruco, y comienza a hacer música, hecha por compositores colombianos, y al estilo de Fruco, es cuando aparezco después, con un tema llamado Tronco Seco, un tema que verdaderamente es muy nostálgico, pero ese tema tiene un secreto, porque la musicalidad que tiene ese tema, es una cosa bárbara, bárbara, ese es un tema que yo diría que, es un tema hecho, para, también, nostálgicamente, pero ese tema, la base del éxito es Medellín, Medellín, ese tema no puede faltar, no puede faltar en Medellín ese tema, y a nivel internacional también, ¿Dentro? ¿Coseco ha pasado fronteras? Sí, sí, lógicamente, ¿En México lo piden? Pero, pero, lo quieren mucho en Medellín, Tronco Seco, de Mike Charro, un gran compositor, también hice Distancia, Corazón Vacante, y, es cuando llego, al preso, que es el LP llamado Fruco el Grande, ahora sí, la película se pone más, 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 más interesante, ¿Ya en los 80's? No, ese tema se hace en 1976, Sí, sí, todavía estamos en el, yo creo que la época más importante, fueron los 70 y los 80, eso fueron las dos décadas muy importantes, de la orquesta de Fruco y sus tesos, la orquesta de Fruco y sus tesos, diría yo, se particulariza por, porque los, los artífices, los músicos, no eran de la región antioqueña, eran de toda la parte prácticamente de Colombia, estamos hablando de Cartagena, yo de Arroyo, estamos hablando de Wilson Sajocó de Cali, estamos hablando de Valledupar, Gustavo el Pantera, el pianista, el niño de las monjas, Hernán Gutiérrez de Ibagué, de Cincelejo, el timbalero Rafael Benítez, de Medellín, Jorge Gaviria, las hurracas parlanchinas, que eran los de la percusión, paparí, que era el babista, guitarrista, corista de la orquesta, un sinfín de artistas, de artistas, como te digo, entonces la orquesta comenzó a terminar, mucho, a nivel internacional, la primera, el primer país fue Ecuador, después fuimos a Estados Unidos, y comenzamos a salir, y como te digo, se hicieron muchos temas clásicos, que hoy prácticamente son los que me catapultan, y son los que yo como bandera llevo por toda parte del mundo. Hablando de esa carrera internacional, de esa gira por todo el mundo, con la salsa, he visto que lo quieren mucho en Australia, maestro. Australia tiene una historia, o sea, conmigo una historia muy particular. ¿Por qué lo quieren tanto allá? Muy particular, la primera vez que yo llego a Australia, yo voy con Julio Estrada, dirigiendo la sonora dinamita, el creador de ese grupo, lógicamente ese grupo, fue hecho con un señor llamado Lucho Argaín, que murió, que era prácticamente el que canalizó la sonora dinamita, pero después Fruco lo rescató, y volvieron a hacer con el mismo señor Lucho Argaín, todas esas canciones, las hizo la cadenita, Chávez, y... Cumbia colombiana. Sí, lo invitan a él, lo invitan a él, a Australia, el señor Carlos Panetta, un argentino, y yo voy ahí, tocando percusión menor, y estando en el primer concierto, me dice Fruco el preso, porque ya la gente, dicen, pero el que está ahí tocando es el manjoma, es el cantante, desde Fruco el preso, y tocamos el preso, tocamos los charcos, el señor Carlos Panetta, me dice, cuando ya termina la gira, me dice, el próximo que va a venir eres tú, y te voy a traer, aquí te pongo tu orquesta, y todo, y así pasaron siete años consecutivos, de yo ir a esa tierra tan lejana, la tierra de los canguros, y ahí es cuando yo ya prácticamente, me convierto como en un solista, me hago más grande, porque siempre iba allá, pero por tratarse de que es una tierra, demasiadamente retirada, pues dije, no, pues yo creo que, ya hice mi carrera aquí, siete veces visité Australia, siete veces. Qué bueno, qué bueno tener la salsa colombiana, embajador de la salsa colombiana, con uno de los galardones más grandes, embajador de la salsa colombiana en Australia, uno de los galardones más hermosos que yo tengo, es el que me obsequiaron allá. Amigos y amigas, aquí estamos con uno de los grandes, de la salsa colombiana, de la salsa mundial, porque la voz de él, el trabajo que él lleva a nivel internacional, no se compara con ningún otro. Continuamos amigos, aquí con Wilson Manjoma Saoco, maestro, Wilson Manjoma, y ese Saoco, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Saoco? ¿Quién lo puso Saoco? Bueno, Saoco es una bebida cubana, que utilizó Benny More, el desaparecido Benny More, tomaba el Saoco, Saoco, ron cubano, limón, guarapo de caña, y ese es el nombre de Saoco, yo nunca lo he tomado, vamos a tratar, a ver qué es lo que pasa, porque Benny More tomaba eso, pero mi hermano Henry Manjoma, se encargó de ese nombre, porque en el sello Fuentes, no aceptaron el Wilson Manjoma, sino que yo me puse un nombre artístico, porque mi nombre familiar es Wilson Manjoma, pero vía de cómo es la vida, me retomo el Wilson Saoco, que era donde ha salido siempre todas mis producciones, pero el Manjoma se pone más fuerte cuando hacen la novela, yo la leyenda, y el personaje de Wilson Manjoma, que era el que le hacía la llave a Álvaro, se toma esa historia, y se pone muy fuerte en la costa, Manjoma por aquí, Manjoma viene, Manjoma va, mucha gente cree que es su nombre artístico, Manjoma, y es su apellido real, es mi apellido real, pero en este momento, cuando yo digo, creo que es lo que pasó aquí, que yo, en Barranquilla es una locura, yo por donde voy es una cosa, y entonces yo dije, no aquí hay que de una vez, poner el sello a esto, y lógico, ahora pongo adelante, Wilson Manjoma, Saoco, el Saoco no lo voy a dejar, pero de verdad que, me ha popularizado mucho, el Manjoma, y esa historia de Álvaro Arroyo, contada en ciertas versiones, sí, ciertas versiones no, pero de igual manera, a mí me disparó, muy me disparó. Le iba a preguntar acerca de eso, de la novela que se hizo en Colombia, ya en el 2011, ¿cómo se sintió usted representado, por Mauro Castillo, que hacía su personaje? Bueno, de igual manera, el personaje, tiene que estar, muy ficticio, muy real, no, el personaje investiga, investiga verdaderamente, la vida de Wilson Manjoma, muy bien, muy bien, cosas sí, pero de igual manera, de igual manera, eso me levantó fuerte, fuerte, y yo sigo mi carrera, como te digo, sigo mi carrera, una carrera, aterrizada, creo que es el momento más importante, de lo que estoy viviendo, es lo más importante, que me está sucediendo. Está en plena etapa usted de la vida, la madurez, todavía conserva usted esa voz intacta, que representa a la salsa, y esos clásicos que hicieron historia, para seguir por el mundo todavía, con mucha salsa colombiana. Un nuevo trabajo musical, viene, suyo, ya lo tenemos, ya lo tenemos, es una primicia, una primicia, que entonces, se llama, el preso número dos en cautiverio. El preso número dos en cautiverio, ¿para cuándo lo tenemos más? No, ya el trabajo, ya está afuera, es un trabajo que, es una historia muy bonita, que me pasó, porque, son dos temas de Daniel Santos, del desaparecido Daniel Santos, que son boleros, convertidos en salsa, ya, preso estoy, estoy cumpliendo la condena, la condena que me da la sociedad, me congo, me arrepiento, y me da pena, pero tengo que cumplir la soledad, bueno, ese es uno de los temas, ese es el preso serial, preso número dos, y cautiverio, que lenta pasan las horas, en esta cautividad, aquí se sufre y se llora, que triste es la soledad, mejor dicho, esos dos temas, que letras, que letras, que letras, que letras, que letras, que letras son muy profundas, que hablan de esas personas, que están, van a llegar, van a llegar al sentimiento de muchos, el trabajo, ¿y la autoridad de quién maestro? esos temas, piolín, que es el pianista, y bueno, ciertos elementos que verdad, que valió la pena, valió la pena, esta producción musical. Y esperamos que se escuchen bien fuerte, a través de AZ Radio Latina, las nuevas producciones de Wilson, Manjoma Saoko. Va a quedar contigo, porque prácticamente traje ese CD, el único CD que prácticamente quedaba desde ese trabajo musical, y te lo voy a entregar, Calito, para que tú lo tengas ahí. No es para mí, es para todos los oyentes, y todos los salsomanos del mundo, que nos siguen, a través de www.azradiolatina.com Perfecto, perfecto, gracias, de todas maneras, ya estamos aquí en Arizona, donde, espero dejar, en estas presentaciones, que son exclusivas, todo, 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 lo que he podido cosechar, a través de estos, todos estos años, quiero dar un saludo, a Mónica Jaramillo, claro que sí, una, una, una berraca, diría yo, gracias a ella, gracias a ella, con unos esfuerzos tremendos, me tiene súper aterrado, esta señora tan pujante, que, no solamente a Wilson Manjoma, le ha dado la oportunidad, de traerlo, porque el tiempo se me dio, yo vivo por el mundo viajando, tengo mi agenda, prácticamente, cada mes estoy trabajando, y, y tuvimos la oportunidad, de contactarnos, y, y aquí estoy, a ella, muchas gracias, por la oportunidad, que me, me ha brindado, y, en las redes, está haciendo unas cosas, muy importantes, para que estos eventos, la gente pueda, asistir, y puedan, ver al Wilson Saoco, la leyenda viva, de la salsa. Para terminar, tenía yo, oyentes, oyentes que nos escriben, como sabía que usted venía, nos han escrito muchos oyentes, y, uno de ellos, él es, Edgar Triviño, de Santa Fe, de Bogotá, y decía, preguntémosle al maestro, lo benefició, o lo afectó, estar, al lado, del Yo de Arroyo. Bueno, Yo de Arroyo, se convierte, prácticamente, como en mi hermano, y fuera de eso, mi compadre, compartimos, desde que, llegamos a Medellín, compartimos, un tiempo, como amigos, como trabajadores, de la música, pero, teníamos que estar, muy pilas, cada uno, compitiendo, con lo que tenía, con lo de cada uno, si tú notas, en los trabajos musicales, los trabajos de, de Álvaro, son canciones, muy sentimentales, muy bonitas, en el aspecto, como ambiente, trópico, trópico, hay una diferencia, entre el trópico, y hay una diferencia, entre el sonero, yo, creo que soy, más sonero, y Álvaro, era más tropical, pero, eso no cambiaba, en nada, porque, como siempre, estábamos juntos, si llegamos a, a Nueva York, el apartamento, que compartíamos, siempre estábamos los dos, si íbamos a salir, siempre estábamos los dos, entonces, aprendimos muchas cosas, y, y mucho respeto, el uno con el otro, un tema que cantaba yo, era un éxito, un tema que cantaba, Wilson Manjoma, era otro éxito, entonces, siempre hicimos, cada uno, nuestra carrera, con nuestro propio estilo, que bueno, que bueno, la unión, la unión hace la fuerza, fruco, y sus tesos, que nos suruyen aquí, en el oído, siempre al, nombrar su nombre, Wilson Manjoma, Saoco, maestro, es un honor para nosotros, tenerlo aquí en Arizona, 45 años de trayectoria, pero vienen muchos más, que siga la salsa, y la salsa vive, muchas gracias, Carlos, aquí, empiezan, prácticamente, ese homenaje, ese homenaje, a mi carrera, y, y Mónica, ahora mismo, es la culpable, porque, una de las cosas, que me dijo ella, es que te voy a celebrar, los 45 años, de vida artística, y yo creo que aquí empiezan, y, y no sé cuándo van a terminar, porque tú sabes, que eso va, ya empieza aquí, y eso va para todo el mundo, y le digo a, a todos mis, mis seguidores, que bueno, eh, hay Saoco, para rato, Saoco, para rato, talento, experiencia, en Wilson Manjoma, que se le puede decir a la gente, que está comenzando, así como cuando usted comenzó, a los 15 años, allá en Juanchito, no, 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 que hay que meterla, hay que meterse, con todo, y, y decir, y ser muy positivo, y hacer cosas, que, que queden, yo creo que, eh, hay mucho talento, latino, que está luchando, está bregando, y tienen también el mismo derecho, pero hay que, hay que concientizarse, de que hay que hacer cosas, que tengan un sentido, que valga la pena, que sean las historias, que la gente vive cotidianamente, y eso es lo que hace, los éxitos. Wilson Manjoma, gracias por estar aquí, en los micrófonos de, AZ Radio Latina, la casa de la salsa. Ahí nada más, Wilson Saoco, para gozar y bailar, por AZ Radio Latina, la salsa brava, en Arizona. Oye, te hablo desde la misión, Wilson Manjoma, el original, con la dignidad nada más, muchas gracias, dice, No olvides suscribirte, a nuestro canal de YouTube, apoya, y disfruta, de todos los videos. Adiós. ¡Te quiero!